¿Te has preguntado cuáles son las reflexiones más importantes del ilustre filósofo Seneca? A continuación te voy a mostrar las más célebres. 1. La vida es como una obra de teatro, no importa cuánto dure, sino cuánto bien se represente. Esta reflexión de Seneca destaca la importancia de vivir una vida significativa y plena, en la que se busque hacer el bien y dejar un impacto positivo en el mundo, independientemente de la duración de nuestra existencia. 2. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Esta reflexión de Seneca nos invita a superar nuestros miedos y limitaciones, y a enfrentar los desafíos en lugar de evitarlos. Nos insta a tener valentía y determinación para enfrentar las dificultades y alcanzar nuestros objetivos. 3. La verdadera riqueza radica en la sabiduría y la virtud, no en la acumulación de bienes materiales. Seneca enfatiza que la verdadera riqueza no se encuentra en la posesión de bienes materiales, sino en la adquisición de sabiduría y en la práctica de la virtud. Nos invita a buscar la verdadera riqueza en nuestro interior y en nuestras acciones morales. 4. No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Seneca nos recuerda la importancia de tener claridad en nuestros objetivos y metas en la vida. Nos insta a definir nuestros propósitos y a tener una dirección clara en nuestras acciones, para poder aprovechar las oportunidades que se presenten. 5. El mayor bien es tener una mente tranquila y en paz consigo misma. Seneca enfatiza la importancia de tener una mente tranquila y en paz como el verdadero bienestar. Nos invita a cultivar la serenidad mental, a liberarnos de las preocupaciones innecesarias y a encontrar la armonía interior como una fuente de verdadera felicidad. Muchas gracias por ver hasta el final, por eso te mostraré una reflexión más que estoy seguro que te gustará. El verdadero conocimiento consiste en conocerse a uno mismo. Seneca destaca la importancia del autoconocimiento como base fundamental para el crecimiento personal y espiritual. Nos insta a reflexionar sobre nosotros mismos, nuestras acciones y nuestras motivaciones, para alcanzar un mayor entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado esta recopilación de reflexiones de Seneca y espero que resuenen contigo, te deseo mucha felicidad en la vida. Suscríbete y dale like, muchas gracias.